Hola a todos, ¿cómo están? Espero que bien. Bienvenidos a esta su serie Hablemos de Historia Venezuela. En el día de hoy, con motivo de celebrarse un nuevo aniversario de una de nuestras principales efemérides patria, como lo es el 19 de abril, vamos a tener una conversación con nuestro amigo, el historiador Pedro Benítez. Así que tendremos hoy un capítulo especial y vamos a abordar con Pedro fundamentalmente las causas del 19 de abril, de dónde surgió, cómo fue posible que ocurrieran estos hechos. Así que bueno, esperamos mucho que disfruten este capítulo y nos vemos ahora al cierre. Gracias. Saludos a todos, amigos. Bienvenidos. Estamos por empezar nuestro nuevo capítulo de la serie Hablemos de Historia Venezuela. Como les dije en la presentación de esta entrega, tenemos como invitado a nuestro amigo, el historiador Pedro Benítez, quien ya lo vemos en pantalla y con quien vamos a conversar sobre el 19 de abril, concretamente sobre sus causas, sobre sus antecedentes, sobre la coyuntura específica que llevó a ese acontecimiento histórico que nosotros celebramos como nuestro primer grito de independencia y como una de las efemérides patrias más importantes de Venezuela. Bienvenido, Pedro. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. No, muchísimas gracias a ti por la oportunidad, Cipriano. Un placer estar contigo en este espacio que cada día agarra más fuerza en las redes sociales y más interés. Perfecto. Gracias, Pedro. Muchas gracias por tus palabras. Pero bueno, acuérdate que yo no soy periodista, entonces esto no va a ser una entrevista, sino que va a ser más bien una conversación entre un historiador profesional como tú y un apasionado de la historia como yo. Entonces, bueno, vamos a poner esto en contexto y arrancamos rápidamente. En la escuela nos enseñan los movimientos precursores de la independencia, el lanzamiento de los esclavos con José Leonardo Chirinos a la cabeza en 1795 allá en Falcón, la conspiración de Wally España en 1797-98 y finalmente termina con la ejecución de José María España en 1799. Finalmente vemos también a Francisco Miranda con sus dos intentos de 1806. En uno logra desembarcar, en el otro no. Terminan en Trinidad tratando de reorganizarse, pero al final desiste y se regresa a Londres. Pero este 19 de abril no está conectado con ninguna de esas cosas, a pesar de que obviamente habían unas conspiraciones andando y habían unos lazos a través de ciertas organizaciones secretas. Lo cierto es que esto, el 19 de abril, es más bien producto de la invasión napoleónica a España. Y entonces, dicho así, que había arrancado desde 1808 y la imposición del hermano de Napoleón, José Bonaparte, como rey, y algunos hablan de abdicación y renuncia del rey Carlos IV y de sus herederos, más importante de todo, Fernando VII, que era llamado a sucederlo por ser el príncipe de Asturias, dicen que esos monarcas españoles tuvieron una actitud realmente como desprendida, pasiva, negligente, ¿no? Y eso facilitó las cosas para Napoleón, que al final termina devolviéndole la corona en 1813. Ahora, Pedro, vamos a plantearnos desde este punto de vista de las causas, el motivo eficiente de ese 19 de abril. ¿Cómo fue posible un 19 de abril? A ver. Bueno, lo primero que hay que entender para ponerlo en contexto es que el imperio español estaba condenado a desaparecer, o bien en esa coyuntura o posteriormente. Es más, una de las grandes preguntas de la historia universal, porque el imperio español es uno grande imperio de la historia, a la altura del imperio británico, de los imperios de la antigüedad. En buena medida lo que España hace en América es extender la civilización europea. Mucho de lo que España hace en América es lo que los romanos dos mil años antes hicieron con la propia España y las provincias del entorno del imperio romano. Por supuesto, con ciertos cambios con el papel que la religión cumplió en el caso de la instauración. O sea, lo que España construye en América es una civilización. Entonces, aquí una de las grandes preguntas de la historia no es porque el imperio español se vino abajo, sino porque no se vino abajo antes. Yo creo que esta es la clave para entender esto. Voy aquí a plantear una pregunta que es una idea que sé que es polémica, pero creo que nos ayuda a entender la mentalidad de la época. Primero, lo que ocurrió en Caracas el 19 de abril de 1810 no fue un hecho aislado. Fue producto del colapso del imperio español, del orden político, institucional y social y cultural que España había impuesto en estos territorios. La idea polémica a la que me refiero, Cipriano, es que si a los venezolanos de aquella época, que no se ven como los venezolanos de hoy en día, sino a los americanos españoles de aquella época, le hubiesen hecho un referéndum popular y preguntarle si querían ser, seguir siendo leales al rey de España o querían tener una república, la mayoría hubiera votado por seguir siendo leales al rey de España. Ah, no, yo estoy seguro de eso. ¿Por qué razón? Porque la fuente de la legitimidad política era el rey. O sea, lo que a la gente le habían enseñado desde niño era que, bueno, existe un rey que está al otro lado del Atlántico y ese rey dicta las leyes, designan las principales autoridades y ese rey está puesto por Dios. Por lo tanto, si lo puso Dios, su legitimidad indiscutible. Pero bueno, empiezan a aparecer en distintos puntos de América unos señores que cuestionan esas ideas. Desde ese punto de vista, la Capitanía General de Venezuela, la provincia de Venezuela y en particular Caracas, se destacan porque va a surgir a principio del siglo XIX una generación de políticos, de intelectuales, de pensadores, nacidos en nuestro territorio, en nuestra ciudad, o en lo que era la provincia de Venezuela, que va a destacar sobre el resto del Imperio Español, porque tiene un pensamiento muy avanzado con respecto a eso. Ellos se alimentan, bueno, de lo que están viendo en la Guerra de Independencia de Estados Unidos o en la Revolución Francesa, que el punto de vista intelectual fue muy importante. ¿A dónde quiero llevarte con todo esto, Cipriano? Lo que ocurrió el 19 de abril de 1810 fue una crisis de legitimidad del sistema político español, del sistema imperial español. Lo que la gente de aquella época, lo que se plantea, no es romper con España. Lo que ellos están demandando, los blancos criollos, que son el motor de este proceso en toda América, lo que ellos se plantean es tener más autonomía, poder resolver de manera autónoma eso. Si alguien en España, y hubo algunos estadistas importantes en España que esto lo plantearon, estoy pensando en el conde de Ávalos, por ejemplo, entre otros, lo que ellos se plantearon, bueno, es que estos territorios, que era tan difícil controlar desde Madrid, imaginemos, si hoy en día es lejano para nosotros, imaginemos eso hace 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 doscientos años, donde no habían todos estos avances en la comunicación. Entonces, lo que se plantean es, bueno, darle una mayor autonomía, manteniendo el lazo nominal con el lejano rey de España. Pero bueno, eso no fue posible, hubo mucha intolerancia de parte de las autoridades españolas, y dentro de ese grupo que planteaba la autonomía, había un grupo, porque tú ya conoces, la Junta Patriótica, que era un grupo más radical, que quería la ruptura, la restauración de la independencia, y la restauración de una república. De modo que, digamos que lo que detona este proceso, que hace que todo el orden imperial español se venga abajo, es la invasión de Napoleón, y un hecho que tú destacas, que me parece que es fundamental, que fue la ineptitud, tanto de Carlos IV, como de Fernando VII, de ir a entregarle, de ir a Bayona, a ponerse en manos de Napoleón, para que Napoleón decida cuál de los dos es el rey, y lo que ocurre es que Napoleón les quita la corona a ellos, los obliga, y se la entrega a su hermano. O sea, aquí había mucho temor, en los ayuntamientos americanos, desde la Nueva España, hasta el Río de la Plata, de que nos entregaran a los franceses. Ese es otro factor que también era muy importante. Ya había ocurrido esto en Santo Domingo. En Santo Domingo, por un tratado, España le había cedido ese territorio a los franceses. Entonces, estos cambios que eran muy comunes en las monarquías europeas, aquí daban ese lógico temor de que nos fueran a entregar. Había también la sospecha de que algunos capitanes generales, como el caso de Emparan, fueran parte de una conspiración para entregarnos a Francia. Entonces, lo que vemos es una crisis de la legitimidad. El Imperio Español tenía también una serie de tensiones internas. Esto es como un terremoto. Pensemos como un terremoto, ¿no? Las fuerzas, esas físicas que en subterrenos que se van acumulando y repentinamente se desatan. Bueno, con el Imperio Español le pasó eso. Habían tensiones por el sistema de castas, los grupos mulatos y mestizos que aspiraban a mejorar su condición social y política. Eso era un factor que va a ser importante y después va a ser fundamental en la independencia, particularmente en el caso de Venezuela y de la Nueva España. El tema de la autonomía. Colombia, bajo los Austrias, nosotros tuvimos tres dinastías. La Tratasmara, que era la dinastía de Isabel, la que envió a, con la que hizo los primeros viajes de Colón. Luego los Austrias, con los Austrias, Carlos V y Felipe II en el siglo XVI, son los que organizan el imperio. Y esto me parece muy importante destacarlo. Cipriano, Carol Leal, la presidenta de la Academia Nacional de la Historia, la directora de la Academia Nacional de la Historia, ella desarrolló mucho este tema en algunos de sus trabajos. Bajo los Austrias, nosotros éramos reinos y territorios, no éramos colonias de España. De hecho, en la guerra de sucesión, en la que España, que fue una situación parecida a la invasión napoleónica, en España no hubo rey durante 15 años. Y prácticamente todo el comercio colonial con España se interrumpió y nadie se planteó la idea de la independencia. A nadie le pasó eso por la cabeza. Pero llega una nueva monarquía, que son los borbones venidos de Francia, con una política centralista. Son los que, por ejemplo, establecen la campaña guapiscuana y eso empieza a crear muchos roces con la élite blanca criolla. Entonces, lo cierto es que la única fuerza que le permitía a España mantener el control de estos territorios era la lealtad de la población. Una vez que esa lealtad se perdió, no había capacidad militar de mantener el control de esto, como ocurrió, como lo demuestra la expedición de Morillo en 1815. Bueno, aunque Pedro, fíjate, claro, te fuiste a 1815 y me parece bien, porque lo que estás tratando es de probar tu punto, de que España en realidad no tenía la capacidad de hacerle frente a una revolución con las dimensiones que adquirió la causa de la independencia en América. Pero me parece muy importante destacar lo que dijiste, de que al principio la independencia no era una causa popular. Y eso lo vamos a ver aquí y en todos lados. Eso que tú dijiste, que si aquí hubiera habido un mega referéndum desde el sur del Mississipi hasta la Patagonia, con casi toda seguridad, hubiera probablemente de mantener la lealtad al rey. Estoy seguro de eso. Tal vez con excepción, o tal vez con excepción del Río de la Plata, porque en 1806 y 7 hubo unos intentos de invasiones inglesas y fue la propia población de Buenos Aires y de Córdoba la que expulsaron a los invasores. O sea, que España no tuvo ninguna capacidad de defender eso. Entonces, ellos ya son conscientes de que su integridad territorial y su forma de vida depende de ellos mismos. Entonces, por ejemplo, en el Río de la Plata yo haría esa excepción. Pero en los grandes virreinatos, México, la Nueva Granada, Venezuela, en las grandes capitanías generales, perdón, México, Perú, Venezuela o Cuba, en aquel momento la causa monárquica era abrumadoramente mayoritaria. Y de hecho, lo que iba a destacar con motivo de este comentario que tú estás haciendo es que efectivamente yo he dejado plasmado en todos los capítulos que tienen que ver con la Primera y la Segunda República lo difícil que fue, porque básicamente era una causa de los mantuanos con muy poco ejército criollo, con la obligación para algunos de participar simplemente porque sus amos se los imponían o se peleaban el control, por ejemplo, de los pardos, que eran bastante, eran muy numerosos y tenían cierto poder dentro de la sociedad. O sea, pero en realidad la causa de la independencia no se hace popular sino hasta 1816, 17, 18. Claro, claro. Antes no lo era. Era un cambio. Claro. Ahora, el punto de este es el pleno de la crisis de legitimidad y la incompetencia, a mi modo de ver de Carlos IV y de Fernando VII, que a mí me parece que sobre lo cual se hace poco poca insistencia porque se había planteado que la dinastía, los reyes, se trasladaran a América. Si eso hubiera ocurrido, la historia hubiera sido bastante distinta. Y yo sé que esto, bueno, entrar en el tema que hubiera pasado, sí, pero es que tenemos un caso al lado. La futurología del pasado, como la llaman algunos. Claro, pero es que tenemos un caso que es muy revelador, que es el caso de Portugal y el Brasil. La razón por la cual los reyes de Carlos IV permiten, porque ellos permiten que el ejército francés entre en España pacíficamente porque iban a invadir Portugal. En parte de las guerras napoleónicas, el bloqueo continental contra Inglaterra. Entonces, el pequeño reino de Portugal entra en un dilema. En ese momento la reina María está enferma y el hijo Joao es el regente, el príncipe regente. Entonces, porque si ellos acatan lo que les exige Napoleón, como el Atlántico lo controla la marina inglesa, pierden Brasil y pierden sus colonias en África y en la India y en China, en Macao, de las cuales el reino de Portugal dependía. Y si no aceptaban las condiciones de Napoleón, pues invadían Portugal. Entonces, durante varias semanas se estuvieron debatiendo qué hacer y la decisión de Joao es huir de Lisboa, se montan unos barcos escoltados por la marina británica, cruzan el Atlántico y trasladan la sede del imperio portugués de Lisboa a Río de Janeiro. Esta historia es trascendental, porque lo que explica que la América portuguesa se haya mantenido como una unidad política que conocemos como Brasil, fue ese viaje. Si los reyes de España hubieran seguido el mismo ejemplo, y esto Godoy lo planteó, la independencia igual hubiera ocurrido, como ocurrió en Brasil. Pero creo que la América española no se hubiera balcanizado en 19 países distintos, sino que lo lógico sería que los grandes virreinatos, los cuatro grandes virreinatos, hubieran seguido el ejemplo de Brasil y hubieran sido hoy en día cuatro o cinco grandes repúblicas, cada una con más de 100 o 200 millones de habitantes. Entonces esa decisión, esa decisión de Carlos IV y de Fernando VII de ir a Bayona tuvo unas consecuencias que aún hoy en día estamos viendo. Sí, sin duda, sin duda. Y además los dos personajes quedan muy mal parados desde todo punto de vista cuando uno empieza a revisar documentos y opiniones, etc. Bueno, pues entonces hay una cierta historiografía de origen español, de los españoles más conservadores, que sí le tienen cierto resentimiento a Bolívar, como que si Bolívar fue el culpable del colapso del Imperio Español. No, los culpables de eso fueron los reyes de España. Bolívar va a empezar a cumplir un papel en el año 13, porque esto se convierte después en una guerra civil, pero volvió a cumplir un papel muy importante en el Norte Suramérica, pero fíjate tú que pasa lo mismo en el Río La Plata y en Chile y en el Alto Perú con San Martín, y va a pasar algo lo mismo con Vicente Guerrero y Iturbide en la Nueva España. Es decir, este es un proceso que va mucho más allá de la voluntad de una persona. Y además quiero añadirle, Pedro, un aspecto que la gente conoce poco, la gente sabe que Francisco Miranda es nuestro precursor, sabe de los dos intentos de 1806, el frustrado desembarco en Okumare, que no pudo darse, el que sí se realiza en coro, pero que no tiene apoyo popular, pero hay que decirlo, y estoy seguro que tú sí lo sabes, que Miranda sí venía fraguando, articulando un gentío en función de la causa de la independencia, más allá de sus dos intentos directos de 1806, donde consigue apoyo finalmente no de los ingleses, sino de un grupo de amigos y zarpa de un puerto de Estados Unidos, Miranda zarpa de Nueva York en 1806, no zarpa de Londres y de Trinidad. Lo que te quiero decir es que Miranda sí había comprometido un gentío en la causa de la independencia, se valió de una red de logias que se llamaron Lautarinas, donde comprometió a mucha gente, de hecho uno de los discípulos directos de Miranda fue Viggins, y por allí habían pasado en esas sociedades secretas que estaban diseñadas para comprometerse con la libertad de América, por allí había pasado San Martín, por allí había pasado Santander, por allí había pasado Bolívar en su época en París, es decir, Miranda sí había creado una suerte de red de gente que estaba en toda América Latina y algunos en Europa, que se habían comprometido con este asunto, o sea que sí había una conspiración secreta en marcha, pero evidentemente la causa eficiente no es esa. La causa eficiente es lo que... Claro, aunque Miranda fue un gran, fue el gran precursor sin lugar a dudas, en el sentido de que muchas de sus ideas fueron fundamentales para la construcción de nuestra nacionalidad posteriormente, pero Miranda era casi como un Quijote, porque Miranda estaba... Mira, el grupo fundamental que hace que se... que provoca que estos... estos... estas virreinatos y capitanías generales se separen de España, son los blancos criollos. Sí, sí, sí. Eso lo ves claramente, cuando la élite blanca criolla cambia de bando, España pierde el control. Eso fue lo que pasó en Caracas el 19 de abril de 1810. Hay que decir que hubo ciudades que no acompañaron a Caracas. Y la provincia... La provincia completa. Sí, Paracaibo, por ejemplo. Paracaibo, por ejemplo. Bueno, Coro era parte... Coro era parte de la provincia de Venezuela. Digamos que la provincia de Venezuela se dividió porque había una disputa vieja, que era normal en el Imperio Español, había disputas entre las ciudades, pero había una disputa vieja entre Coro y Caracas, entonces Coro y Maracaibo se mantienen al margen del proceso hasta el final. Guayana tampoco se suma. Es más, ellos crean esta confederación, pero no hay mucho sentimiento de unidad entre ellos. De hecho, fíjate tú que en la segunda etapa, con Bolívar y Mariño, una de las causas de la caída, que siempre recuerdan los historiadores, era que Oriente se mantuvo... tenía su propio proceso distinto al centro. Y no fue así, no al final, cuando se fueron de acuerdo, porque entre ellos no había una conciencia de nacionalidad. Por eso es que el papel de gente como Miranda y luego Bolívar es muy importante porque ellos sí tienen claro en su mente que la crisis de la intimidad del Imperio Español hay que reemplazarlo con un nuevo orden político. Y son constructores de naciones. O sea, ellos empiezan en su cabeza, y eso es muy claro en el escrito de Bolívar, que hay que construir una entidad política nueva. Y lo que Bolívar trata, y evidentemente se inspira en Miranda, es construir, fíjate tú, lo que Bolívar trata es convertir al gran berrinato de la Nueva Granada en la República de Colombia. La Gran Colombia no existió. Eso es, como tú sabes bien, eso es un uso al que han recurrido los historiadores. Pero Bolívar trata de... Para poder diferenciar, para que la gente sepa lo que estás diciendo, para poder diferenciar la Nueva Colombia de la Vieja Colombia. De la Colombia actual, de la República de Colombia actual, con la Colombia que fundó, que estableció Bolívar. Bueno, lo que Bolívar trata es de reemplazar el Viejo Reino de la Nueva Granada por Colombia, por la República de Colombia. Y en el Río de la Plata también se va a intentar hacer lo mismo, y en Perú lo mismo, y en el Río, y en la Nueva España también, y Turbide, que es un proceso, un intento que al final resulta fallido, pero es mediante el cual ellos terminan consumando su independencia. Eso es lo que tú estás viendo. Desde el año 10 hasta el año 30 es precisamente como el Imperio Español colapsa porque se pierde su fuente de legitimidad y luego el intento de los líderes de las regiones de tratar de sobre esos restos contra nuevas entidades políticas. Brasil se ahorró eso. Brasil se ahorró eso porque el tránsito de la independencia al Imperio, ellos tuvieron una monarquía hasta 1889, fue relativamente suave por esa decisión que te mencioné anteriormente. Muy bien, pero ahora bien, vamos a analizar algo aquí, ¿no? Por eso tenía un comentario con lo que dijiste Morillo. Ciertamente, al final, estuvo claro que no pudieron, pero hay que reconocer que la fuerza expedicionaria que vino con Morillo no era ninguna tontería, ¿no? Eran 10.000 hombres en armas en la mayor expedición que sin duda alguna España mandó a sus colonias para tratar de recuperarla una vez que había sido restituida la monarquía. Solo para que tengamos, tiene razón, pero por lo que tengamos, recordemos la magnitud de lo que estamos hablando. El Imperio Español se extendía desde la Bahía de San Francisco hasta lo que es hoy en día el sur de la provincia de Buenos Aires. O sea, pensemos a una entidad política que vaya desde Noruega hasta Sudáfrica. O sea, y además de eso, la mayor parte de esos soldados, buena parte de esos soldados mueren de fiebre amarilla. Es más, originalmente la expedición de Morillo iba a ir al río de la Plata y la desvían hacia Margarita. Así es. Pero con la llegada de Morillo, esto que inicialmente era una guerra civil, se convierte ya en una guerra que podemos calificar para utilizar términos modernos y me disculpan el abuso de esto, una especie, una guerra de liberación nacional. Ya hay la idea de que estamos luchando contra un extranjero, cosa que no había ocurrido en la primera parte del conflicto. Ni en la primera ni en la segunda república había ocurrido, tal cual como tú dices. Lo que sí te quiero decir es un elemento adicional para volver al 19 de abril. Sin duda alguna, también yo creo que en la mentalidad de Morillo y de la alta oficialidad española que lo acompañaba, más muchos de los que estaban aquí, sin duda alguna, había una subestimación al liderazgo de la causa republicana. Sin duda, sin duda. O sea, a Bolívar lo veían como un loquito, al ejército lo veían como un ejército de descamisados y de pata en el suelo, no consideraban que pudieran tener capacidad de estrategia militar, etcétera. Y acababa la primera república donde el marqués del Toro no puede y Francisco Miranda termina detenido y preso, pues la verdad es que la alta oficialidad venezolana no era una oficialidad experimentada, no era una oficialidad con grandes conocimientos ni práctica en el ejercicio de las armas. Entonces, sin duda alguna, hay una subestimación que después Morillo, sin duda alguna, reconoce, por lo menos un par de textos conocidos, cuando por ejemplo dice que, lo que deja dicho de Bolívar tras su entrevista en Santa Ana, cuando dice que es un caudillo incansable y con una actividad increíble que es el corazón de la revolución y después cuando llega a España que le rinde cuentas al rey y le dice déjeme cien mil llaneros y me pasearía en su nombre en Europa. De tal manera que aprendió a admirar a lo que había aquí dando la pelea en la revolución independentista, ¿no? Cosa que cuando llegó no lo pensaba. Cuando se va, ya sabe que no se está enfrentando un enemigo menor, sino que se encontró un enemigo formidable. Lógicamente, lógicamente no tengo, sí, ellos no tenían idea de lo que estaba pasando acá. Así es, así es, ok, pero volvamos al 19 de abril, fíjate bien, este, ahí tú has mencionado que es el derrumbe de un orden, que la corona estaba en, por decirlo así, en decaída, estaba en declive, que además había fricciones importantes entre los blancos criollos y la corona, creo que es en el manifiesto de Cartagena donde incluso Bolívar explicando la, las razones por las cuales se sublegan contra el reino, habla de que España había dejado de ser una buena madre y se había convertido en una suerte de mala madrastra, creo que ese es el título, el término que usa. Ahí hay mucha propaganda de parte de Bolívar, pero bueno, es lícito que lo, que lo diga de esa manera. Claro, claro, no, yo sé que hay mucha propaganda. No, Bolívar, es que, también tomen en cuenta que Bolívar fue un gran propagandista, Bolívar era un político. Era un político, y con una gran pluma, una gran pluma, una gran pluma, y después demostró ser un hombre, un hombre con sentido de Estado, y una que tenía una visión larga del proceso político. Pero muchas de las cosas que Bolívar escribe es propaganda política que es perfectamente entendible, le está motorizando un proceso político. Pero fíjate, Cipriano, como él después, el nombre que él toma de Miranda para bautizar esa entidad política es Colombia. Tú y yo sabemos de dónde viene ese nombre. Incluso en una de sus cartas lo dice como una forma de honrar al hombre que descubrió esta tierra. O sea, Bolívar, aquellos blancos criollos tienen un conflicto porque ellos quieren crear una entidad política nueva, una entidad nacional nueva, reivindican el pasado indígena, pero ellos no niegan de plano su pasado español. Te voy a dar un dato. en varias provincias del Imperio Español al momento de la independencia, por ejemplo, en la Nueva España, la mayor parte de la población hablaba náhuatl, no hablaba castellano. Claro, claro. Los que imponen el castellano como el idioma de la nación, de la república, que es una idea que ellos traen de Francia, que es una idea muy revolucionaria, muy nueva, son esta gente que instauran estas nuevas naciones. Interesante. Bueno, igual pasaba en muchos lados, ¿no? En Paraguay se hablaba, era guaraní y así en muchos otros lados. Guaraní, por ejemplo, exactamente, sí. Así es. Bueno, mira, Pedro, vamos a entrar un momentico al episodio como tal, ¿no? Se crea toda esta crisis, ocurre la nación napoleónica, ponen a José Bonaparte de rey de España, los borbones prácticamente se entregan, no hay rey español, no hay corona española, y entonces esta gente aquí se aprovecha de esa circunstancia y prácticamente casi dos años en el limbo, en incertidumbre, desde 1808 hasta 1810 empieza a haber un revuelo y entonces de repente el ayuntamiento se convierte en el epicentro de los hechos, en el epicentro de la discusión política y se apela a un viejo derecho de que justamente si había alguna cesación de la monarquía, pues entonces los ayuntamientos tenían una preponderancia política se entendía como que ahí residía la soberanía, ¿no? El propio rey Alfonso se había encargado un poco de dejar eso hasta por escrito, ¿no? Entonces vamos a recordar que lo que pasa ese día, lo que pasa ese día básicamente es que ante ese clima de incertidumbre que había, están reunidos en el ayuntamiento sus miembros y bueno, deciden ir a buscar en Paran, era un jueves santo y deciden irlo a buscar y sacarlo de misa, ¿no? Lo agarran por un brazo y le exigen su presencia en el ayuntamiento y ahí se da una gran discusión que termina con el famoso evento de Emparan asolmado al balcón preguntándole a la gente si quieren que mando y cuando Madriaga hace la seña, por cierto Madriaga era de origen chileno, José Cortés de Madriaga, el padre famoso hace la seña por detrás, él no y la gente dice que no y entonces él dice que tampoco quiero mando. Pero es interesante ver cómo Emparan también firma el acta del 19 de abril. Yo imagino que tú has leído esa acta y en esa acta Emparan y los oficiales españoles destituidos firman también el acta lo cual lo hace doblemente interesante porque entonces quiere decir que fue un proceso al final consensuado y eufemísticamente toma el nombre de conservadora de los derechos de Fernando VII el nombre que asume la Junta Suprema de Caracas, entonces esto termina siendo un evento interesante no se atreven a declarar la independencia de una vez eso va a pasar más de un año después asumen el nombre conservadora de los derechos de Fernando VII pero aquí firman tanto los depuestos como los que están tomando el control político de la provincia Sí, bueno tiene mucha apariencia de golpe de estado los sucesos de ese día sin embargo hay una cosa muy buena que tú mencionas ahí es que en el imperio español había como dos niveles de gobierno dos niveles de autoridad estaban las autoridades mandadas por España que eran los reyes capitales generales que tenían que ser peninsulares españoles peninsulares no nacidos en América no forman ellos de tener control de esto pero hay otro nivel de poder reconocido por las leyes españolas que eran los cabildos y en los cabildos en los que manejaban los cabildos eran las familias principales eran los blancos criollos eso ocurrió en toda América por lo tanto no es casualidad que los cabildos sean el motor del proceso de la intervenencia y lo que tú ves en Caracas ves que después se va a repetir en Buenos Aires se va a repetir en Santa Fe de Bogotá en Santiago de Chile en Quito tú ves que en varias partes del imperio español el papel de los cabildos se va replicando en el caso nuestro de Venezuela bueno fue el primer cabildo que da ese paso y bueno entonces se convierte en un efecto en un efecto dominó que quiero decir con esto que ellos no estaban alejados de la legalidad con lo que ellos hicieron lo que ellos hicieron lo hicieron en el marco de la legalidad del imperio español puesto que la autoridad no está el cabildo la va a asumir y lo que hace el cabildo a continuación y esto es un acto que hace el cabildo de Caracas después el cabildo le envía cartas le vendía correspondencia a los demás cabildos de la Capitanía General para que se sumen al proceso ya sabemos hay unos cabildos que sí se suman y hay otros que no se suman y entonces la Capitanía General se divide y es lo que después va a dar pie ya en 1812 a una guerra civil que es la que encabeza Monteverde entonces lo que ellos hacen en eso se ha especulado hasta qué punto emparan firma bajo coacción o no lo cierto es que ellos consiguen que la creo que Juan Uslar Prietri en su historia de Venezuela menciona esto no Arturo sino el hermano que ellos consiguen bueno que la milicia que mantenía el orden en la ciudad cambie de bando y se ponga del lado este del cabildo el cabildo presiona a emparan para que renuncie también estaba el temor que varios historiadores venezolanos han y los que han estudiado este tema en particular han mencionado la posibilidad de que emparan estuviese operando en favor de los intereses de Francia ese temor estaba muy presente y luego una cosa que yo creo que va a ser muy difícil de lucidar en algún momento es que de ese grupo de esos blancos criollos cuántos son realmente partidarios de la independencia y están haciendo esto como una excusa para ganar tiempo de su propósito final y cuántos realmente no quieren romper con España y lo que simplemente quieren es tener autonomía asumir ellos el control de su propio asunto manteniendo nuestro rey nuestra lealtad a un rey lejano pero que nosotros en ejercicio de nuestra autonomía resolvamos nuestro propio nuestro propio asunto eso va a ser un debate que bueno ya tú tocarás después se va a dar a lo largo del año 10 hasta que se convoca el congreso de 1811 pero bueno fue una salida política vamos a decir inevitable e inteligente a la crisis del orden político español o sea no hay ninguna autoridad además España había terminado de ser había terminado de ser ocupada totalmente por las por las tropas napoleónicas y en ese momento en las provincias en los cabildos están también creándose juntas conservadoras de los derechos de Fernando VII correcto y claramente transitoria Pedro porque al asumir ese nombre pues entonces lo que estaban pensando bueno yo estoy asumiendo la autoridad en función del propio derecho español salvaguardando los intereses del soberano que está en cautiverio o por lo menos no está en ejercicio de la corona y los que estaban pensando en que bueno esto lo voy a asumir como un puente una plataforma para llegar a la conquista del fin último que es la independencia ambos estaban pensando en una cosa transitoria evidentemente esa junta no se estaba asumiendo como un gobierno permanente claro transitorio en el sentido de que bueno en algún momento Fernando VII iba a volver el deseado como lo llamaban ellos cuando terminara la guerra y Fernando VII regresara bueno muchos de ellos pensarían o lo plantearon bueno ante los hechos cumplidos van a tener que reconocer la que nosotros asumimos la autonomía pero había una fuerza ideológica muy fuerte que estaba caminando que la motorizar la junta patriótica que ya está planteado en Guala España que ya había planteado Francisco Miranda que viene inspirado claramente de la revolución francesa que son dos ideas que son fundamentales para entender esto uno que la soberanía no reside en el rey sino que reside en el pueblo y que no puede haber gobierno sin consentimiento a los gobernados por eso es que el proceso de independencia en Hispanoamérica es una revolución política porque se asumen esas dos ideas que en aquel momento eran profundamente revolucionarias en el sentido estricto histórico una revolución como un cambio drástico e irreversible así es y bueno como tú dices bien inspirado en la revolución francesa y también en el proceso de independencia de los Estados Unidos y esa ala más radical va además a tener un gran referente cuando Miranda regresa a Venezuela después de 40 años de ausencia él se había ido aquí en enero del 71 regresa en diciembre de 1810 y sin duda alguna si bien no era muy querido por muchos no hay ninguna duda Pedro que la presencia de Miranda aquí en Venezuela a finales de 1810 le dio un empujón a esa ala radical que sí quería la independencia y la república y bueno termina convocándose el congreso al cual él sale electo por cierto por la por el pago Miranda como diputado de ese congreso y se termina produciendo la constitución de 1811 que por cierto es la tercera del mundo después en la norteamericana y la francesa y es la primera del mundo hispano la constitución de 1811 que es muy importante en nuestra historia por cierto una constitución a la que hay que dedicarle más atención y tomarla más en cuenta fue una constitución muy importante realmente fue nuestra fue nuestra constitución una constitución a la que a la que habría que a la que yo creo que se le ha menospreciado y que realmente habría que rescatar que tuvo muy mala suerte también en el caso de Miranda Cipriano también porque Miranda fue víctima por su larga ausencia de una larga campaña en su contra que lo plantearon como un agente inglés hay cierta madariaga en su en su obra sobre Bolívar y siente cierta corriente historiográfica española peninsular plantea esto como que bueno simplemente fue un grupo de conspiradores desleales al rey que se pusieron de acuerdo con los ingleses para acabar con el emperio español y eso no es verdad aquí habían fuerzas muy profundas eran territorios que naturalmente estaban inclinándose a separarse de España era un proceso que venía que era inevitable pudo haber ocurrido de una u otra manera de manera más sangrienta de manera ordenada pero bueno ocurrió como ocurrió y sobre esa fractura es que este grupo donde está donde está Juan Germán Rocio cumple un papel muy importante el gran ideólogo del proceso es Rocio pero bueno todo este grupo que tú has mencionado y va a formar parte del pequeño grupo ejecutivo que designa la junta Rocio y Rocio cumple un papel muy importante en el acta de 1810 en la constitución de 1811 Rocio siempre aparece en los momentos clave como el ideólogo el intelectual que está detrás de esto y bueno fíjate tú que a Rocio su gran obsesión intelectual era como legitimar como justificar desde su punto de vista de un hombre religioso esta ruptura con la corona española muy bien pero nos quedan nada más dos minutos y algo entonces en función de que estamos nombrando ya personajes quiero dar a conocer para el público hemos ya nombrado tú y yo varios hemos nombrado el propio Emparan hemos nombrado a Rocio hemos nombrado a Miranda etcétera pero yo quiero decir rápidamente que el acta del 19 de abril la terminan firmando más de 30 personas más quien fuje de secretario y aparte del nombre de Emparan que ya lo mencionamos que termina firmando el acta cosa que es poco conocida también la firma Vicente Basadre que era el intendente y aquí hay los nombres de algunos patriotas ilustres que en ese momento a lo mejor no lo eran tanto como terminaron siéndolo pero fíjate que interesante el acta del 19 de abril está firmada entre otros por Francisco Espejo José de las Llamosas uno de los López Mendes porque hay dos Isidoro y Luis Lino de Clemente que también va a formar parte del ejecutivo después Juan Germán Rocio a quien tú acabas de nombrar y que es decisivo en todo este asunto un gran patriota que después va a ser uno de los principales líderes militares de las dos primeras repúblicas José Félix Rivas y bueno Francisco Javier Ustari así que nombres de puro por ahí debe estar el nombre si mal no recuerdo de Martín Ponte y Tobar creo si está si está porque él es porque estos son los firmantes del acta el 19 de abril luego viene la junta que son 23 donde está Martín Ponte y Tobar así es bueno Martín Ponte y Tobar es muy interesante porque 20 años después él va a jugar un papel en la constitución de la república en 1830 de lo que es ya la república de Venezuela así es así es bueno Pedro que bueno muchas gracias de verdad yo creo que hemos tenido un excelente conversatorio para entender cómo fue posible el 19 de abril de dónde surgió de dónde vino cómo es que se juntaron todas esas fuerzas ese día ya estamos viendo claramente que no fue ninguna casualidad ni ninguna cosa que no pudiera darse dada la circunstancia y ha quedado clarísima la explicación de que el imperio español venía en declive de que había una pugna entre los blancos criollos del continente y la corona y que además se sumó el hecho de la invasión napoleónica y el muy mal papel que desempeñaron allí el rey y sus hijos para dar lugar a este evento que después va a su vez a darle lugar a la guerra independencia muchísimas gracias Pedro gracias a ti Cipriano que se repita así será muy pronto volveremos a tener seguramente a Pedro Benítez como invitado especial para otro capítulo de esta serie Hablemos de Historia Venezuela como bien dijo Pedro en su intervención el ayuntamiento de Caracas fue el primero en dar un paso como este en todo el continente y a partir de allí se tomó también la decisión de escribirle a los demás ayuntamientos que también habían empezado después de ver el ejemplo que Caracas dio como dice nuestro himno a dar pasos similares sin embargo como anécdota de cierre les diré que como siempre nuestro admirado generalísimo y precursor de la independencia Francisco de Miranda siempre adelantado a su tiempo visionario y certero ya había hecho lo propio inundando toda la América con cartas propias en las cuales instaba a los cabildos a tomar el poder ahí les dejo eso hasta la próxima chau Gracias por ver el video.